hola amigos cómo están a toda esa comunidad aurinegra muchísimas gracias por seguir en sintonía conmigo aquí en este podcast de acción este podcast es traído a todos ustedes por remitli envía dinero a tus aficionados favoritos en casa en cualquier momento así que baja la aplicación en estos momentos y envía ese dinero a la gente de tu equipo en casa amigos soy armando aguayo y qué manera y qué momento es el que está agarrando este equipo de los ángeles fc consiguió su tercera victoria de manera consecutiva fuera de casa aunque uno de esa esa victoria fuera del mismo estéreo fue ante el equipo de las vegas dentro del torneo de la copa la marján pero cuenta agarró viveza agarró fuerza después de haber perdido tres a uno ante el equipo de san jose bueno pues parece ser que steve cherundolo y todos los chamacos están agarrando la onda para poder ganar fuera de casa y la agarra la confianza la seguridad la seguridad que se están agarrando y acomplando todos los jugadores para jalar todos al mismo lugar y llevar al equipo de los ángeles fc a esta rachita tres victorias fuera de casa y lo mejor sin recibir gol en los últimos dos partidos como visitante dentro de la copa mls claro en este torneo desde que le anotó san jose no ha vuelto a recibir un gol este equipo de los ángeles fc fue a ganarle dos a cero al equipo de san luis como visitante y ahora esta victoria ante el equipo del atlanta uno por cero y ahí en medio de esas dos victorias pues el tres a cero ante vancouver por las cuales se agrega la cantidad de puntos de minutos en recibir gol para lloris muy bien por el bogus que nos vuelve a regalar otro gol igualito como el que le anotó a portland consiguiendo su quinta anotación boanga y cristian olivera ahora se fueron en blanco pero están ahí pegados al mando y esperando a lo que ordene el señor steve cherundolo excelente la victoria un poco sufrida sobre todo en los últimos minutos porque pues los dos equipos se quedaron con diez hombres la expulsión de brad gusán el arquero después de fabriar al al bogus fuera del área y pues el profe eduara tuesta que vuelve a ser suspendido dentro del torneo de la mls lo habían mandado a las regaderas un partido por acumulación de tarjetas y en esta ocasión ante el cuadro de atlanta yo creo que regaló primero la tarjeta amarilla en el primer tiempo por estar alegando ya no le vas a ganar al árbitro hombre para qué le gritas pues le mostraron la tarjeta amarilla en el primer tiempo en el segundo pues cometiendo una falta terminó mostrándole la segunda y se me fue a las regaderas el profe eduara tuesta por eso viene un poquito las complicaciones el pineda el técnico de atlanta mandó todo lo que tenía toda su artillería pesada entró tiago almada en el segundo tiempo después de recuperarse de una lesión pero fue infructuosa su esfuerzo su energía y terminaron pues perdiendo los tres puntos se le complica al técnico gonzalo pineda su situación en atlanta pero es que pues también su delantero principal yacomakis anda lesionado tiago almada su motor de la media cancha apenas regresó mostró buena buen movimiento de pelota el atlanta pero no le sirvió puesto que steve chirundolo también mandó muy muchos hombres sobre todo en la alineación que mandó steve chirundolo al terreno de juego con tres en el fondo y cinco en la media cancha y tres delanteros me sorprendió pero le dio resultado a steve y con eso pues los tres puntos una vez más en la bolsa se ve que estudia steve chirundolo a los equipos como para decir cómo se le puede jugar si sí o no así que muy bien este equipo angelino recuperando esa esa inercia de ganar partidos fuera de casa aquí lo volvió a hacer con orden con disciplina con llegadas sobre todo en el segundo tiempo aunque no las lograban concretar así que al final de cuentas no solamente fue una victoria fueron los tres puntos sino que fue la victoria número 100 en la historia de este equipo con la igualó al searo sanders con la misma cantidad de partidos 206 juegos y llegando a 100 victorias y matuz bogus que anotó el único gol del partido como les mencionaba pues su quinto gol en su carrera del 63 ayudando pues al equipo de los ángeles a mejorar su poca de siete victorias está teniendo tres empates y cuatro derrotas estas perdón tres cuatro empates y tres derrotas las tres derrotas pues se la las consiguió fuera de casa por eso están tratando porque en casa en el mismo estéreo van invictos en esta temporada y espero que se mantenga y como les mencionaba hugo lloris con su racha de 301 minutos sin recibir gol es la tercera racha más larga en la historia del equipo de los ángeles fc no ha permitido gol desde el minuto 59 del 4 de mayo allá en san jose incluyendo la copa abierta de los eeuu así que al yfc no ha recibido gol pues en 394 minutos si es que que le hemos agregada ese ante el equipo de loud down que vino a jugarle al conjunto de los ángeles fc dentro de la copa la marja pero todo estaba bien todo marcaba a favor de lo que quería steve cherundolo nos fuimos a cero gol dentro de los primeros 45 minutos pero constantemente no los dos equipos metidos encerrados en una lucha en la media cancha pero poco a poco se iba inclinando el la balanza a favor del cuadro visitante y vino este pase exacto preciso de bogus perdón de de denis boanga que sigue poniendo pases denis por el centro entraba muy bien el bogus pero cuando quiso bombearle la pelota a a guzán que ya venía saliendo de su área grande re con la cabeza quiso despejar eh eh guzán pero rebota en el rostro del bogus la pelota quedó muerta la iba a seguir el bogus pero estiró la pierna derecha a el señor eh guzán marcándole la falta fueron al bar lo estuvieron revisando y concretaron que si era falta eh salió expulsado entraba el arquero suplente para ponerse en la portería y no pudo evitar esta hermosa anotación por parte de matush bogus frente al cuadro angelino está omar campos es el bogus le pegó gol gol los volvió a vacunar el bogus igual como en portland igual itititito un deja vu que tuvo ahí elYOUTI para mandar la pelota por encima de la barrera aunque aquí en PAR el defensa central alcanzó a desviarla cuando salta en la barrera y su cabeza desvía el balón por eso el arquero ya no pudo hacer nada por ella, lo agarraron a contrapié y bueno, él se estaba moviendo a la derecha, pero el balón salió para la izquierda después que salió desviado y ya no pudo hacer nada el arquero el 1 por 0 y ese fue todo el partido en esos momentos, pero con ese gol, pues era, fue suficiente para tener el 1 por 0 a la posterior, bueno pues este equipo de Los Ángeles se trajo la victoria, 3 puntos que son amores y que bueno, que bonito se siente tener esa marcación y como les decía salieron así con una posición bastante táctica por parte del señor Steve Cherundolo, un 3-5-3 que me pareció un poquito sorpresiva, ¿no? porque con el 4-3 que ha usado toda su vida, sí ganó el campeonato Steve Cherundolo pero en esta ocasión mi respeto, supo leer bien al rival como venía jugando se puso a trabajar y bueno, los lo que no solamente Steve Cherundolo el cuerpo técnico se aconsejaron bien y que los muchachos los jugadores lo tuvieran perfectamente y realizaran el parado del equipo a la casi casi a la perfección digo casi porque bueno ya sabemos que Atuesta salió expulsado y no terminó el partido así que inició con Hugo Lloris en la portería con Maxim Chanot al centro por la derecha era Murillo por la izquierda se vino Aaron Long en la media cacha hubo cuatro Atuesta y Timothy Tillman en la central abierto venía muy bien Sergi Palencia por la izquierda Omar Campos y arriba en la delantera Oliver abierto por la derecha por la izquierda por la izquierda Boanga y de centro delantero pues estaba este chamaco Matush Bogus que estuvo peleando la pelota que llegaban muy bien pero no le salía absolutamente nada al final de cuentas ese cero por cero terminaba pues con esa llevadera de balón para todos lados y al final de cuentas pues tuvo que venir esta falta de Brad Gussan después los cambios que realizó Steve Cherundolo al mandar a Eddie Segura para tratar de ponerle candado a esa a ese partido y al final de cuentas se trajo el uno por cero el 59% de la posición de la pelota fue para el cuadro local el equipo angelino apenas alcanzó para los 40% hubo también 5 disparos a la portería 14 disparos bueno fueron 14 disparos pero 5 tenían etiqueta de gol Atlanta hizo un tiro de más pero etiqueta de gol casi no llevaban así que hubo tiros de esquina hubo 14 de los cuales 9 9 fueron para el equipo visitante de Los Ángeles FC y no pudieron aprovechar la situación y bueno pues ya vimos dos jugadores expulsados Gusani y Edward Atuesta y las salvadas hubo 4 por cada arquero al final de cuentas así terminó el partido con esta demostración y la victoria para el equipo de Los Ángeles FC las 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 cotaciones y los y el pensamiento tanto del técnico Chirunondo y Aaron Long acerca del partido aquí están así que tus impresiones del partido Steve como lo viste lo planteaste muy bien excelente Steve As we noted in St. Louis our last MLS away game it takes a lot of effort to win games on the road in this league it takes some individual very good performances it takes a lot of effort guts and sometimes a little good fortune but I'm very pleased with the effort the guys are putting into it the commitment they're showing to win games on the road over the past two road games it's what we're missing in the earlier stages of the season very happy with that and I know the players are very proud and happy with their own performances so congratulations to them congratulations to LAFC for tying I believe Seattle for the fastest team with 100 wins so that speaks for all of LAFC since day one it's been run phenomenally and being pushed by our fans forward all the time all contribute to you know setting records and winning trophies and such as this one so congratulations to everyone involved there and to the LAFC family ah bueno pues ahí están las palabras dijo que él había notado en San Luis en el último partido fuera de casa que se necesitaba mucho esfuerzo para ganar juegos en el afuera de precisamente del estadio del Vimo necesita algunas actuaciones individualidades requiere mucho esfuerzo agallas y bueno mucho corazón mucha enjundia y que bueno y a veces hasta un poco de buena suerte en esta ocasión está muy satisfecho por el esfuerzo que hicieron sus chamacos el compromiso que están demostrando para ganar partidos como visitante como ha sido estos últimos dos y eso era lo que les faltaba en al inicio de la temporada y bueno también felicita a LAFC por empatar ese récord con el Seattle Sanders el equipo más rápido con 100 victorias desde el primer día se ha visto o se vio como se estaba armando este equipo para hacer ser historia si lo menciona desde el primer día se han manejado de manera fenomenal y se lo ha impulsado siempre adelante y contribuye a partir récord ganar trofeos como este y felicidades a toda a toda la familia de Los Ángeles FC pero había más había más porque Steve ahí que bueno que el reportero te hizo esa pregunta a mí como a muchos les ha de ver sorprendido esta formación que tú mandaste ¿cuál fue el motivo Steve? cuéntanos We felt tactically it had some advantages for us also due to injuries that we have currently in our roster and limitations on certain players physically so sometimes it forces our hand but tonight we decided to give it a go I thought the team interpreted it very well I think the only thing we'll talk about in the next coming days is when you do go up a goal just dropping I know there's some psychological elements to that as well and you're up a man to keep more control and to step up a little bit and not defend so deep but we also scouted Atlanta as a crossing team and we felt having another body in the box would be important and after seeing the 90 minutes I think it was the right call and we're happy with the way the back three worked defensively we're extremely solid and I don't think we gave up too much the formation sintió que tácticamente tenía algunas ventajas para ellos también debido a las lesiones que tienen actualmente la plantilla y las limitaciones físicas de ciertos jugadores y a veces no pues no sabe cómo poder manejar toda esa situación pero hoy quiso intentarlo lo pensó con su cuerpo técnico decidieron salir de esa manera igual también lo más importante es que los jugadores entendieron el sistema de juego a pesar de no jugarlo tan seguido así que algunos elementos también jugaron dentro de este partido y está muy bien porque se defendieron atrás y no permitieron muchas facilidades al rival para que les hiciera daño esas son las palabras de Steve Cherundolo se le ve que estaba agradecido e insisto muy bien pensado muy bien actuado y que los jugadores hayan entendido al pie de la letra lo que querían amigos les recuerdo que este podcast es traído ustedes por Remitli el socio oficial de envío de dinero global de LAFC que se enorgullece de apoyar a LAFC y a sus aficionados cercanos y lejanos con Remitli puede enviar dinero a casa a lugares conocidos en México y Centroamérica y así que no esperes más baja la aplicación también el que habló fue Aaron Long que habla acerca del partido y también lo que significa haber conquistado 100 victorias en esta cantidad de partidos los jugadores the those are the fun ones you know there's there's games when you you have a big score line a ton of goals and those are always fun but these ones these ones feel great to the ones you have to grind out they're tough on the road comes down to the last minute and you know 10 b 10 and guys gotta gotta have a lot of grit in those moments it feels good to get another way when definitely in a very important three points man it's huge I mean how many clubs are in this league now thirty something and Y para ser el máximo de 100, o ser el máximo de 100, es un gran, monumental step. Creo que es algo que la clubes de ser proud de. Creo que es algo que la ownership y la staffa y la staffa debería de ser proud de, cualquier player que ha habido aquí, y que ha ayudado a este club a ese objetivo. Es huge, realmente es. No es algo que se diga, oh, eso es una buena, un aplauso, un aplauso. Creo que hay un montón de blood, sweat, y teatro que va dentro de esto de los players. A lot de tiempo y tiempo y tiempo que va dentro de esto de un montón de personas. Así que, un gran saludo a todos los que es parte de la organización. Eso es lo que me ha ayudado. Tienen la determinación de esos momentos, de seguir igual, luchándole, persiguiendo la pelota. Y bueno, lo alcanzan a lograr y la victoria y los tres puntos fueron importantes. Y de acuerdo, y acerca de las 100 victorias, pues dice que es un paso enorme, gigantesco del equipo. Y está orgulloso, que es algo de que los propiedarios y el cuerpo técnico deberían estar orgullosos. Porque les ha costado mucha sangre, pudor, lágrimas, rotura de huesos, de piernas, ¿no? Así que saludos a Maxime Crepó. Y también la manera, un saludo enorme de toda la parte de la organización. Porque esto es un triunfo enorme. No solamente son de los jugadores, sino también de toda la institución. Bueno, pues muy emotivo las palabras que estaba dando acá Aaron Long acerca de este partido. Y sí, cierto, ¿no? Se ha gustado, se han acoplado 100 victorias. Y esas, esas 100 victorias las he vivido y cantado en su momento. Y bueno, le vamos a echar un vistazo a la tabla general, sobre todo de la conferencia del oeste. Donde el equipo de Los Ángeles FC sigue subiendo, está flotando. A veces, dependiendo de los otros resultados, termina abajo de la quinta posición. Hoy terminó en este fin de semana, termina en la cuarta con 24 puntos. Ahí lo tiene, con 7 victorias, 4 derrotas y 3 empates. Es lo que tiene el cuadro angelino. El primer lugar es el equipo del Real Soleil, con 29 puntos, 8 victorias, 2 derrotas, 5 empates. Minnesota tiene 25 puntos. El Galaxy también se metió ya en la tercera posición con 25 unidades. El EFC está en la cuarta. Aston en la quinta, sexta para Colorado. Vancouver con 7 en el séptimo lugar. Houston y Seattle están en el lugar 8 y 9 respectivamente, con 18 y 17 puntos de esa manera. Después de ellos, más abajo viene Portland, San Luis, Dallas, San José y el equipo de Kansas City, que está en la última posición. Pero no termina todo ahí. Este equipo de Los Ángeles, como les mencionaba en el podcast anterior, iba a jugar 7 partidos. Ya lleva 6. Excelente la cosecha hasta el momento. Una victoria, perdón, una derrota fue ante San José, después dos victorias dentro de la Copa La Marján. Y estas tres victorias que tiene de manera consecutiva, ante Vancouver, San Luis y ahora Atlanta, lo pone con una rachita bastante buena. Pero en esta ocasión, el último partido del mes de mayo será pasado mañana, el 29 de mayo, cuando reciban en el BIMO Estéreo a las 7.45 de la noche al equipo de Minnesota. Como ya les mencionaba, marcha en segundo lugar con 25 puntos de visitante. Ha ganado cuatro victorias, un empate y una derrota el equipo de Los Lunes. A ver si puede seguir teniendo esta inercia, el cuadro de Los Ángeles, de estar invicto en su terreno de juego. Y va a ser un partido bastante fuerte, de mucha, me imagino, mucha fuerza, sobre todo en la media cancha. Vamos a ver cómo os pone Steve Cherundolo al equipo a enfrentar al cuadro de Los Lunes. Y esperemos que pueda seguir con esta racha de más triunfos. Y Hugo Lloris que siga en la portería sin recibir gol. Aquí vamos a saber cómo está Ilyas Sánchez, si se va a recuperar, porque Atuesta no va a estar para este partido, debido a la expulsión que se llevó en el partido precisamente ante Atlanta. No sé si le va a dar la oportunidad a Musto para que se ponga en la media cancha. O a Dueñas, que fue el que entró de cambio en el segundo tiempo, en el partido de Atlanta. O bajar al Bogus y tratar de mejorar la media cancha. Y pues si va a estar ausente Sánchez y Atuesta, veremos con qué as bajo la manga va a sacar el señor Steve Cherundolo. Amigos, plata, dinero, billete, pisto, bichullo, marmaja, no importa cómo le digas. Al dinero, Remitli te ayuda a enviarlo a tu equipo en casa con facilidad, rapidez y tranquilidad total. Baja la aplicación de Remitli hoy mismo, que es el socio oficial de envío de dinero global del equipo de Los Ángeles FC. Amigos, los espero este próximo miércoles a través de 980M La Mera Mera. Si usted nos puede escuchar, el partido estará arrancando, como les digo, a las 7.45, tiempo de Los Ángeles. Usted nos puede escuchar aquí, en la aplicación, donde quiera que esté. Si anda manejando su auto en Los Ángeles, pues sintonízanos en 980M. Y si no, pues aquí está la aplicación para que usted venga y nos acompañe en este nuevo partido del cuadro aurinegro. Minnesota ante los equipos de Los Ángeles FC. Gran victoria ante Atalanta y esperamos que esto siga continuando de esa manera. Mis amigos, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta noche y aquí nos reencontramos en otra ocasión. Esto ha sido Acción LAFC. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.